Cada vez que me siento en una mesa a diseñar, es a crear algo diferente. El proceso de hacer una joya es un proceso de estudio y de investigación, en donde uno inspirado en un motivo, que en este caso es el caballo de mar, se plasmó en un papel lo que es el diseño con todos los conceptos. Ya después se empieza a buscar los materiales en que se van a fabricar. Se hace una textura inicialmente en lo que es la lámina, y luego se empieza a calar cada uno de los diseños que van a ir. Entonces uno empieza a trabajar ya el montaje y lo último que se hace es el engaste de las piedras. Luego se manda a dorar y se hace el montaje ya de la pieza, para que quede lista para lo que es la plataforma de nuevos creadores. Confandir es una de las instituciones que hay aquí en Cali más completas para estudiar joyería. Con lo que es esto de nuevos creadores, es que nos incentiva a nosotros los estudiantes a poder volar nuestra creatividad y pensar en grande, estar en una pasarela, que nos vean. Entonces esto nos da la oportunidad a los que podemos o no podemos también de hacernos ver, de hacernos conocer. Entonces aquí es donde estoy cumpliendo mi sueño.